Peinar tu cabello yo sé que puede ser una gran pesadilla para la mayoría de nosotros los hombres Porque creemos que nuestro cabello no se puede peinar o simplemente no nos gusta como nos queda nuestro cabello Y muchas de las veces eso se puede arreglar fácilmente Por ejemplo, puedes cambiar las herramientas con las que te peinas El secreto de un buen peinado, además del buen cuidado del cabello, es las herramientas o lo que utilizas para peinar Y las herramientas para peinar dependen mucho del estilo del peinado que quieras llevar Pero si no sabes cuáles son esas herramientas dependiendo el peinado que utilizas Te voy a dar dos que funcionan para casi prácticamente todo tipo de cabello y todo tipo de peinado Un cepillo cushion, son estos cepillos que tienen como un colchoncito abajo que los presionas y hasta rebotan ellos mismos De cerdas delgadas si es que eres de cabello lacio u ondulado Y de cerdas gruesas y poco separadas si eres de cabello ondulado o rizado Y también la segunda herramienta, una secadora Estas dos herramientas son básicas y claves para poder hacer cualquier tipo de peinado para cualquier tipo de cabello Segundo, es realizar cortes de cabello de manera periódica Si eres de los muchachones que se corta el cabello una vez al mes Déjame decirte muchachón, que para ese punto tu corte, tu peinado y tu estilo y tu cabello ya se ven feos Y estarán perdidos porque prácticamente a la tercer semana tu corte de cabello ya se perdió Y también peinarlo será imposible y más difícil y que se vea bien fatal Si no haces los recortes de cabello de manera periódica cada dos semanas a tres máximo Pues los productos que utilices para peinar se van a ir haciendo cada vez más pesados en tu cabello Y no podrás peinar tu cabello o incluso los productos que están aplicando en tu cabello serán muy pesados Que van a hacer que tu peinado no te dure el suficiente tiempo Por eso es que yo les digo que deben de hacer sus recortes de cabello por lo menos cada dos semanas O máximo, máximo cada tres De esta manera nuestro cabello siempre se encontrará en su mejor estado Logrando un mejor peinado que nos hará ver bien y nos durará por más tiempo Guadalajara, prepárate para tu segunda oportunidad Muchachón, el rescate regresa Así que si vives en Guadalajara y necesitas ayuda con tu cabello Don Pepe y yo te podemos rescatar Solo sigue la cuenta arroba retomuchachón en Instagram Mándanos un video de menos de dos minutos para que nos cuentes en qué necesitas que te rescatemos Mándanos una fotografía de frente, perfil, atrás y por arriba de tu cabeza y listo Vienes hasta el 30 de junio para enviar tus fotografías y tu video a la cuenta de Instagram de arroba retomuchachón Y no importa si vives fuera de Guadalajara o México, también te podremos rescatar Así que tú también envíanos los mismos requisitos, un video no mayor a dos minutos Donde nos cuentes por qué necesitas ser rescatado y tus fotografías En esta segunda temporada de Muchachón, el rescate, todos pueden ser rescatados Aplica un desenredante antes de iniciar a peinarte Si tienes el cabello medio o largo, aplica un desenredante antes de iniciar a peinarte Digamos que justo después de salir de bañarte de la regadera Aplicas el desenredante antes incluso de peinarte o desenredarte el cabello con tus dedos o tu cepillo Esto te ayudará obviamente a desenredar tu cabello y que lo puedas peinar y manejar mucho más fácil Sin que lo maltrates demasiado y se pueda ver mucho mejor tu peinado Pero también te ayudará muchísimo a moldear tu cabello a el estilo que tú lo quieres llevar peinado Incluso si eres de cabello corto, podrías aplicar un desenredante antes de iniciar a peinar tu cabello Para que así sea más fácil moldear, porque tardarás menos tiempo peinándolo Y además aplicarás menos producto para peinar, lo que se traduce en un mejor cabello Porque no tendrás tantos productos Cuarto punto es, realiza una limpieza profunda a tu cabello por lo menos una vez a la semana Muchas veces nos aplicamos el shampoo tan rápido que no nos tallamos bien el cuero cabelludo Y lo retiramos sin siquiera tenerlo un minuto o habernos tallado la cabeza Dejando residuos de productos en nuestro cabello Lo que poco a poco va haciendo que nuestro cabello se haga más pesado y más difícil de peinar Por eso una vez a la semana realiza una limpieza profunda a tu cuero cabelludo Tallando de 1 a 2 minutos con las yemas de tus dedos o con tus dedos el cuero cabelludo al momento de bañar Incluso podrías reaplicar hasta una segunda vez tu shampoo y volver a tallar para remover cualquier residuo que haya quedado Aunque ya te hayas aplicado shampoo una primera vez Esta limpieza la puedes realizar con tu shampoo normal que utilizas a diario O incluso un shampoo de carbón activado también son buenísimos para ayudar a remover y limpiar a profundidad Y ese día que hiciste la limpieza profunda no apliques ningún producto para peinar en tu cabello Para poder dejar respirar tu cuero cabelludo Y así poder tener un cabello mucho más sano Quinto punto es que el producto que utilices para peinar tu cabello Debe ser para tu tipo de cabello y más importante para el tipo de peinado que quieres llevar Uno de los problemas y errores más comunes al momento de peinarnos Es que no utilizamos el producto adecuado para el peinado que queremos llevar o para nuestro tipo de cabello No todos los productos para peinar funcionan igual para todos los tipos de cabellos Y no todos son para todos tipos de peinados Si quieres que te haga un video hablándote específicamente de los productos para peinar Tipos de cabellos y prácticamente quizás tipos de peinados Dale like a este video para yo saber que te interesa ese video de productos peinados para que te quede mejor Y pues bueno muchachón eso es todo por el video del día de hoy Espero te haya gustado y te haya servido Y recuerda que me puedes seguir a mí en Instagram Que es ahí donde te comparto más contenido Y te hablo de los productos en específico que yo estoy utilizando Para qué sirve y cómo te pueden servir aquí en tu vida Y facilitarte más Así que cuestión de peinados Sígueme en mi Instagram porque ahí también te comparto más ideas de peinados que te pueden ayudar Y suscríbete aquí a mi canal para que sepas toda la onda de cabello, peinados Cuáles van a estar de moda, cuáles ya no deberías ni siquiera utilizar Y cuáles son los productos que deberías estar utilizando también Y dale like a este video para yo saber que te gustan los videos de peinados Los consejos sobre los productos y todo lo que tenga que ver alrededor del cabello Y déjame acá abajo en los comentarios para yo leerlos Cuál es el producto que estás utilizando para peinar actualmente Recuerda que yo soy JM Montaño Y nos vemos en el próximo video Good luck Chau! 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 Chau!